¡Eso mamona! ¡Eso mamona! Creo que Jared Leto ya se quería tatuar la cara de Belis. Belinda es caprichosa. Encima van todos estos hombres a cumplirle sus deseos. ¿Qué estás wearing? Muy bien. ¡Wow! ¡Hey! ¡Hey Niles! Belinda definitivamente no da paso sin guarache. Ella no descansa ni siquiera en vacaciones. Recientemente a través de redes sociales pudimos ver que a Belinda se encontraba en las bellísimas playas de Italia. Pero obviamente ella no estaba sola. Estaba muy bien acompañada por nada más y nada menos que el cantante y actor Jared Leto. Muchos aseguran que Jared Leto es la próxima victimovio de Belinda. Y es que desde que la relación de Beli con Christian Odal llegó a su fin en el pasado mes de febrero, a Belinda la hemos visto acompañada de varios galanes, pero al parecer no ha sido nada serio. Sin embargo, la conocida princesa del pop sabe perfectamente que la paciencia es una gran virtud y que al final tendrá su recompensa. Por esta razón se dice que espera tranquilamente a ver quién será el siguiente perjudicante novio. A través de sus cuentas oficiales, Belinda se dejó ver muy bien acompañada con Jared Leto, donde ambos están súper felices, pasándola más que increíble en Italia. Incluso pudimos ver a Jared Leto utilizando un sombrero de mariachi mexicano. Pero muchos aseguran que este es un amor no correspondido y no hay nada más feo que esto. Fuentes cercanas aseguran que Beli sí quiere con el famoso actor de Hollywood, pero que Jared Leto simplemente la ve como una amiga más. Belinda es como esa gran amiga con quien Jared le puede dar toda su confianza. Pero Belinda está muy interesada en Jared, porque además de compartir muy buenos momentos al lado del actor, a Belinda se le abrirían las puertas de Hollywood de par en par. El actor de Hollywood conoce a la perfección a Belinda y conoce todo su historial amoroso. Tal vez por esto no se atreve o no quiere andar con Belinda. Y es que al rato vamos a ver a Jared Leto todo tatuado, con los ojos, el rostro de Belinda, su nombre, tal vez su signo zodiacal, o tal vez incluso un sapito haciendo referencia a la canción más famosa de Beli. Además, ¿tú crees que a Jared Leto le gustaría compartir su enorme fortuna con Belinda y su familia, sabiendo lo que hizo Christian O'Dal? A pesar de que conocemos bastante su amistad, todavía no se sabe cómo es que Belinda conoció a Jared Leto y cómo es que surgió esta amistad tan bonita. Pero lo cierto es que Jared se preocupa realmente por Beli. Es como ese amigo a quien tú puedes considerar como tu hermano mayor. De hecho, hace relativamente poco, Jared Leto declaró en una entrevista que admira demasiado a Belinda por su enorme trayectoria artística, dejando entrever que él simplemente la ve como una amiga más. Como cereza del pastel y como dato curioso, debemos de mencionar que la fortuna de Jared Leto está valuada en aproximadamente 90 millones de dólares y seguramente a Belinda se le hicieron corazones en los ojos, al saber que Jared Leto es uno de los actores más reconocidos a nivel mundial. Pero mientras él no le siga la corriente en esas cuestiones amorosas, su relación simplemente será de amigos. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando clic aquí arriba. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.